Hay gestos que parecen muy simples, pero tú sabes todo el trabajo que hay detrás de ellos. Hoy queremos hablarte del nuestro, el servicio de farmacia. Todo comienza con la selección de los medicamentos que van a estar disponibles en el hospital. Aplicamos criterios de calidad, seguridad y eficiencia. Cada día gestionamos su compra y, una vez recepcionados, los almacenamos y conservamos en carruseles electrónicos hasta su distribución. Todo está automatizado para maximizar la seguridad y agilizar el proceso farmacoterapéutico hasta llegar al paciente. Pero la informatización también añade complejidad y nuevos riesgos, ya que toda la información debe viajar a través de la red interna del hospital para que todos los tratamientos prescritos por los médicos sean validados por un farmacéutico y lleguen al paciente correcto en la forma, dosis, vía de administración y momento adecuado. La validación de la prescripción tiene como objetivo evitar posibles errores de medicación, especialmente cuando se trata de medicamentos de alto riesgo o poblaciones frágiles como ancianos o niños. También respondemos a las consultas de todos los profesionales para ayudarles en la toma de decisiones. La individualización del tratamiento es una de las claves de nuestro trabajo. Los medicamentos se acondicionan en dosis unitarias, garantizando su correcta identificación. Elaboramos las preparaciones que suponen un riesgo para el manipulador o para el medioambiente y cuando se precisa una dosis, individualizada. Centralizando estas preparaciones en el servicio de farmacia, contribuimos notablemente a la seguridad y a la eficiencia en la gestión de recursos. En las consultas de atención farmacéutica a los pacientes externos, además de dispensarles la medicación, les formamos para administrarla y conservarla correctamente y para manejar las situaciones que puedan interferir en su eficacia. Lograr una buena adherencia a su tratamiento es fundamental para conseguir su máximo beneficio. Impartimos docencia, pre y posgrado y apoyamos la investigación en el hospital, gestionando y elaborando los medicamentos para los ensayos clínicos que se realizan. Desde nuestro servicio de farmacia gestionamos un total de 2.192 referencias de medicamentos distintos, necesarios para el tratamiento de 25.910 pacientes ingresados al año, 5.815 pacientes externos y 4.742 pacientes ambulantes. Pero esta no es una historia de números, sino de personas, las que deben saber que nos tienen detrás y todos los que sabéis que estamos a vuestro lado. Porque todos somos responsables y necesarios para conseguir que los medicamentos se utilicen de forma correcta. Gracias. Gracias.